Cuando se compró la quinta, la de 14 de julio, fue uno de los primeros en ingresar ahí con 5 años. Más allá de que el club ya venía de lejos, ¿no? Pero bueno, hoy recordaba eso, de que yo ando por el club y siento hasta el olor de la época. Era un lugar alejadísimo de la ciudad. Era muy lejos, era muy lejos. Llegar hasta el club en colectivo, había que tomar dos colectivos o desde el centro, que tardaba dos horas. En el Patagonia había muy poquitas casas quintas y alguna casita perdida ahí en el barrio Parque Independencia. Pero bueno, la vida del club en ese momento estaba en el cajón de Chiclana, donde el básquet era furor y era el principal deporte del club. Y bueno, todas esas cosas te mueven y encima que la historia me haya puesto justo en el lugar de presidente cuando cumple 100 años, en lo personal tiene una carga emotiva fuerte. Y justamente en los deportes, ¿cuántas actividades tiene el nacional? Nosotros tenemos siete. Es decir, con una flamante incorporación que es desde este año el patín artístico.